El Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional, junto a la Academia Parlamentaria y la Sociedad de Derecho Parlamentario, realizaron este 30 y 31 de agosto el seminario El Congreso del Siglo XXI, como parte de la conmemoración de los 200 años de nuestro Parlamento. El objetivo de la actividad fue proponer una reflexión crítica sobre el papel que juega el Poder Legislativo en nuestra sociedad para fortalecerlo como institución hacia el futuro. Durante la inauguración del ciclo de charlas que se desarrolló en la sede de la BCN en Valparaíso, el presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero, valoró el momento en que se realizó el encuentro. Yo quiero felicitar a la Academia Parlamentaria, al Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso y a la Sociedad Chilena del Derecho Parlamentario por haber organizado esta actividad en conjunto con el Parlamento para poder poner nuestra mirada en el desarrollo de los acontecimientos que ya, sin duda, qué duda cabe, quizás qué minuto más oportuno que este seminario se realice en momentos que justamente hay al menos, al menos digamos, una controversia sobre la democracia representativa, qué tan importante es el rol del Congreso en la definición y en la resolución de los problemas. Y se hace en el marco de los 200 años de nuestro Congreso Nacional en que se ha dado cuenta del inmenso aporte, lo celebrábamos el 4 de julio recién pasado, en la consolidación de nuestro Estado, pero en este momento también creo yo que es oportuno levantar la vista hacia el futuro y reflexionar sobre los desafíos que estamos enfrentando y que sin duda proyectan la sociedad que se nos viene. En nombre de la Biblioteca del Congreso, el jefe del Departamento de Estudios de dicha institución, Edmundo Serrani, explicó el sentido del seminario en medio de la crisis de representación política que atraviesa nuestra sociedad. ¿Dónde podemos encontrar las causas de la desconfianza ciudadana en el Congreso Nacional? Y aún más, ¿cuáles son las causas del malestar con la política y con los partidos políticos? Sabemos que no se trata de un fenómeno solamente chileno, sino que mundial. La política, entendida como práctica ejercida por los partidos políticos y por las instituciones del Estado, pareciera estar en declive. También lo estaría el clásico concepto de Estado-Nación. Sin embargo, tenemos la convicción que ni el Estado, ni el Parlamento, ni la política están en una crisis que podrían calificarse como terminal. Pero al Estado, la política y los partidos es necesario renovarlos para evitar su obsolescencia porque les corresponde la compleja tarea de construir el futuro. El seminario contó con la participación en su primera jornada del sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, Ernesto Otone, quien se refirió al cambio histórico que representa la crisis de la política institucional. El segundo día de debate estuvo marcado por las exposiciones del abogado, periodista y doctor en Derecho, Agustín Esquella, y del recién asumido presidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen. Todos ellos compartieron sus ideas con diferentes paneles de discusión, en los que participaron parlamentarios, académicos y representantes de diversos sectores de la sociedad civil. Gracias. 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 Gracias.